Y miren quién volvió un día y nos encanta tenerte nuevamente aquí, Camila Raspo Falco, nutricionista que está acá con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Mechi. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Lindísimo, lindísimo que vengas a acompañarnos todas las semanas en esta propuesta de verano, que es tan útil hablar siempre de alimentación saludable. Totalmente. Y lo que nos traes hoy para hoy es excelente, porque hay muchas preguntas con respecto a eso, muchas dudas. Viste que uno va a un nutricionista y dice, quiero que me armes una dieta, una dieta porque quiero bajar de peso. Bajar rápido, muchas veces somos muy ansiosos, tal cual, exactamente. No dejar de comer todo lo que me gusta. Exactamente. ¿Pero eso es compatible con una alimentación saludable? Para nada. Muchas veces están en contraposición incluso. Sí, sí. Por eso que hoy traje los beneficios y las consecuencias de cada una también. Muy bien. Bueno, por eso nos trajiste todos estos, este ropecabezas. Exactamente. Este ropecabezas como para ver cómo estaría compuesto realmente un plato equilibrado. Sí, y completo en nutrientes. Bueno, ¿por qué una dieta estricta? Viste que hay millones de dietas. Totalmente. ¿Ninguna es saludable? Por ahí hay muchas dietas que son estrictas y que por ahí nos prohíben ciertos nutrientes. Sí, como por ejemplo las dietas que sacan los hidratos de carbono. Sí, por dar un ejemplo. Si muchas de estas dietas que son estrictas, sí, nos quitan nutrientes, son incompletas y son muy bajas en calorías. Sí, entonces no nos estaría brindando una alimentación completa y que sea adecuada a las características muchas veces del individuo, ¿no? Bien. Y esas dietas, ¿qué nos permiten? Porque bajamos de peso, uno va a la balanza y notas que bajaste de peso, pero... Están centradas mucho más en lo que es la estética que en la salud, muchas veces. Lo que buscamos es un descenso sobre todo rápido. Sí, pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando comemos muy poquitas cantidades de comidas, muy poquitas calorías, también el metabolismo como que se pone más lento. Sí, aparte del metabolismo ponerse más lento, tienen un principio y un final, porque tanta restricción no es sostenible en el tiempo. No, por supuesto. Y con esas dietas también, te pregunto todas las dudas que tenemos. ¿Bajamos masa muscular o bajamos grasa? Bueno, eso también empeora la composición corporal, eso es algo también para destacar porque muchas veces el descenso es rápido, entonces lo que se pierde es masa muscular. Y después aparece el famoso efecto rebote, donde aumentamos y muchas veces aumenta grasa corporal. Entonces de esta forma baja el músculo, después aumenta la grasa, empeoramos también lo que es la composición. Claro, por eso la nueva tendencia cuando uno va a un nutricionista, no te dan dietas, dietas así a seguir paso por paso, sino cambio de hábitos. Cambio de hábitos, exactamente, aparte de estas dietas también generan mucha obsesión, círculos viciosos también donde hay una restricción y después vienen los excesos, porque es imposible sostenerlos en el tiempo. Claro, que sostiene tanto tiempo sin poder comer algo que es placentero, que es necesario. Aparte del aislamiento social que produce. Además, porque como tenemos que seguir la dieta estricta, tal cual como nos indica el plan, si nos salimos de eso, si tenemos que ir a algún evento o algo y llevarnos el tupper, es algo que es insostenible en el tiempo también. Claro, bueno y después hay dietas que son como demasiado locas, viste, esas dietas de la sopa, dietas de, no sé, no me acuerdo ahora. Sí, dietas que son solo frutas, dietas que por ahí quitan otros alimentos y que también son insostenibles. Bueno, o sea que así debemos comer. Exactamente, acá tenemos cómo sería un plato equilibrado, que ahora les voy a comentar cómo sería el plato. La mitad del plato, este sería el plato ideal, el más equilibrado que está compuesto. La mitad del plato por lo que es las verduras, que nos aportan fibra, vitaminas, minerales, aparte de aportar volumen al plato. La mitad del plato verde, verde de colores. Exactamente, y tratar de que sean distintos colores, eso también es importante, porque cada verdura nos aporta algo diferente, como habíamos visto la otra vez. Cami, y pueden ser verduras cocidas, crudas, eso no importa. Lo ideal sería que una porción de las verduras en el día sean cocidas y la otra porción crudas. Eso sería lo ideal como para que no nos falte ningún nutriente. Perfecto. ¿Un cuarto? Un cuarto de lo que es carbohidratos sería que los carbohidratos nos dan energía, están presentes en lo que es el arroz, las pastas, por ejemplo, en la papa, en la batata, el choclo, por ejemplo. Y el otro cuarto de lo que sería proteína, que están presentes en el huevo, en el grupo de las carnes, en los lácteos. Claro, hay que aprenderse bien dónde están presentes cada uno de los ingredientes. Y sería como lo ideal para tener en cuenta cómo debería estar compuesto un plato. Porque después cuando vos pensás en el almuerzo decís carbohidratos, ah, fideos. Claro. Que ocurre nada más que eso o arroz, ¿viste? Únicamente, y en realidad están presentes en muchos otros alimentos. Claro. Acá tenemos otro ejemplo, la mitad del plato de verduras. Acá tenemos, por ejemplo, la papa, el carbohidrato lo obtenemos con la papa. Y acá tenemos el pollo, por ejemplo. Una pechuguita a la plancha tranquilita. Exactamente. Y después también traje otro ejemplo que también sería equilibrado, ¿sí? Al final del día obtengo todos los nutrientes que necesito porque muchas veces no tengo tiempo de ponerme a cocinar, ¿sí? Y de hacer un cuarto de cada cosa. Entonces, tengo las verduras, la mitad del plato, la mitad de lo que es carbohidratos, por ejemplo, en este caso el arroz. Pero después, por ejemplo, tengo la mitad de verduras y la otra mitad de lo que es proteína. O sea que esto a la noche se permite, porque ya tuvimos un buen almuerzo con todas las proteínas, a la noche podemos quitar alguna. Claro, en realidad no es que la quitamos, sino que si nosotros vemos es como si en vez de hacer un cuarto y un cuarto, hice mitad y mitad y obtengo lo mismo que si hubiera hecho de esta forma. Pero elegís esta o esta. Claro, en este caso, sí. Esto sería como, por ejemplo, por decir almuerzo y cena. Ah, ahora te entiendo. Y esto sería almuerzo y cena. Ahora yo te he entendido mal yo. Perfecto. Bueno, está clarísimo esto. Por ahí no se aconseja es si yo, por ejemplo, hiciera esto, ¿sí? Quito por acá los cereales y quito por acá las verduras. Y tengo, por ejemplo, un almuerzo que sea solo vegetales. Eso no estaría bien. Eso no estaría bien porque dejaría de ser equilibrado. ¿Por qué? Ah, viste que es muy común que mucha gente almuerza ensaladas nada más. Exactamente. Ahí ya dejaría de ser un plato equilibrado porque, digamos, tengo únicamente verduras, por lo que al cabo de un rato de haber almorzado voy a tener mucho hambre. Y después, eso no. Y después voy a tener un plato, sí, probablemente, si, por ejemplo, la cena tuviera arroz con carne, por ejemplo, me estarían faltando las verduras. Y tendría un plato muy calórico. Ya no estaría ese equilibrio que estábamos buscando. Ah, Cami, qué bien. Te lo cambio rápido para que no se nos mariemos. Perfecto, para que no preste confusión. Para que no nos olvidemos. Tal cual. Perfecto, ¿no? Muy claro, muy, muy claro. Y si queremos comernos unos fideos con salsa. Eso también. ¿Dónde entra acá en este plato? Los fideos, lo ideal sería que, por ejemplo, lo combina con un poquito de verduras, también para que me llene más. Ah. Sí, que no estén, digamos, los fideos solos en lo posible. Bien. Sí, siempre lo ideal sería que estén las verduras. Y nos trajiste un ejemplo de desayuno. De desayuno o de merienda que también podría ser. Que este sería un desayuno ideal. Sí, acá tengo la proteína, que sería el lácteo, sí, que también me aporta calcio. Tengo el hidrato, que acá tendría, por ejemplo, la tostada, que me da energía, sí, tengo queso, mermelada, por ejemplo, y fruta, que acá tengo también la fibra y vitaminas y minerales. Bueno, en cuanto a cantidades, Cami. Sí, eso en realidad depende del peso de la persona, de la altura, digamos, de las características del individuo, de la energía que necesite, digamos, acorde a su peso y a sus características. Ah, bien, nos podemos comer dos platos a lo mejor. Claro, depende por ahí de la actividad que realice esa persona y de las características, digamos, del individuo. Estas serían como las proporciones adecuadas. Sí. Y lo que se recomienda. Después, obviamente, el tema de porciones se ajusta acorde tal cual al individuo. Bueno, me encantó esto que trajiste, porque es una manera muy práctica de ver lo que uno comenta, que no es lo mismo contarlo que por ahí con... Visualizarlo. Sí, visualizarlo con los colores, la disposición. Muy, muy útil e interesante, Cami, lo que nos trajiste. ¿Hay unas placas también para que compartamos? Sí, perfecto. Entre las diferencias de dieta y de alimentación saludable. A ver. Ahí, acá. Ah, las leemos acá también. Ahí las tenemos. Sí, como podemos ver, tenemos la dieta estricta, que es baja en calorías e incompleta, porque muchas veces no tenemos todos los nutrientes que necesitamos. Sí. Sí, que eso es lo que habíamos comentado en un principio. Y después tenemos la alimentación saludable, que se ajusta a las necesidades de cada persona, ¿sí? Es bien individualizada también, ¿sí? Esa es la principal diferencia en eso. Aparte, tiene un principio y un fin. De acuerdo a las actividades, lo que vos decías. Exactamente. Sí, se tiene en cuenta todas las características. Después, la dieta estricta tiene un principio y un fin, ¿sí? Por supuesto que es insostenible en el tiempo, porque tanta prohibición no la puedo mantener en el tiempo. Sí. Y después, lo que es la alimentación saludable es para toda la vida. Sí, estoy cambiando hábitos. Estoy buscando educarme para cambiar hábitos y tener una alimentación. Igual no es fácil. Para nada. Es el proceso más lento. Y es mucho más lento, por ejemplo, si es una persona que tiene que bajar de peso, es mucho más lento el proceso, pero es mucho más duradero, que eso también lo importa. Sí, tenemos la dieta estricta, es insostenible en el tiempo y se centra únicamente en bajar de peso, ¿sí? Y solamente tiene en cuenta la estética, más que nada. Claro. Sí, en cambio, la alimentación saludable se centra en el aprendizaje y mantener el peso. Bien. Y se tiene en cuenta esto del cambio de hábitos y que dure para toda la vida y se piensa más en salud que en estética y la estética va de la mano. Va de la mano de una buena salud. Exactamente. Después tenemos que la dieta estricta genera desequilibrios hormonales y emocionales por la restricción. Tanta restricción me genera mal humor, malestar, fatiga, ¿sí? Por eso es insostenible también. Sí. Claro, desequilibrios hormonales, se te puede caer el pelo, te cambia la piel. Claro, también las hormonas que generan bienestar y por eso por ahí estoy de mal humor, porque muchas veces me está faltando energía, porque la restricción es mucha y las calorías son muy pocas. Y después tenemos la alimentación saludable, ¿sí? Aprendemos a manejarnos en sitios. Ah, esta es la anterior. La anterior, perfecto. Promueve la secreción de hormonas que generan bienestar. Si me siento bien, me siento a gusto con la alimentación porque no estoy prohibiéndome nada. Exacto. Más bien estoy, digamos, consumiendo en forma equilibrada los alimentos. Sí, después tenemos lo de el aislamiento social que produce la dieta, porque muchas veces no me quiero salir de la dieta, me genera mucha culpa salirme de la dieta. Y muchas veces lleva a que no me reúna con mis amigos, con mi familia, que tenga que comer algo distinto. Sí, porque es tentador que todos coman un súper lomito. Exactamente. Lo cual tampoco es sostenible en el tiempo. Y en cambio, en la alimentación saludable aprendimos a manejarnos en situaciones sociales, ¿sí? A tener por ahí conductas más flexibles. Es así. Sí. La dieta estricta puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria por esta obsesión que genera, ¿sí? Y crea estos círculos de restricciones y después de excesos, ¿sí? Porque muchas veces me restrinjo mucho y tanta restricción no la puedo sostener y ahí es donde me excedo. Claro, ahí está. En cambio, en la alimentación saludable, en cambio, con círculos viciosos, entendiendo que la prohibición no es necesaria a través de conductas más flexibles. Exactamente. Se permite, digamos, se permite darse gustos y todo y lo combino con alimentos saludables, ¿sí? Evitando estos días todo o nada también que generan las dietas. Ah, sí, claro, tan extremo, ¿no? Exactamente. Una cosa o la otra. ¿Hay una más? Sí. Y tenemos que empeorar el metabolismo, la dieta estricta, por esto que dijimos que lo vuelve más lento y genera obsesión. Y empeora la composición también, haciendo esto que primero se pierde músculo, aumento de peso y genera más grasa. Bien. Sí. En cambio, la alimentación saludable es cambio gradual en el estilo de vida, cambio de hábitos y mucha educación alimentaria. Cada vez más gente está intentando, ¿no? Totalmente. Por suerte, cada vez se están inclinando más para el lado de la alimentación saludable. Sí, porque ya dietas, digamos, han habido muchas y nunca, digamos, han funcionado a largo plazo. Sí, es así. Hay que pensar más en salud. En cambio, otro puntito rápido, acompañado por ejercicio. Acompañado por ejercicio también. Sí, la actividad física también es otro factor que es importante, más allá de por el gasto calórico que genera, también por la sensación de bienestar que genera. Sí, por esto de las hormonas y todo que comentábamos. Muy bien. Bueno, súper completo, súper completo toda tu explicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que nos ayudaste un montón y ojalá a toda la gente que está del otro lado también. Muchísimas gracias. Y a empezar, de poquito, tranquilos, a ir cambiando los hábitos de alimentos. Muchísimas gracias. Y para cerrar, bueno, también les quería comentar que, por ejemplo, comer una hamburguesa, por comer una hamburguesa no dejamos de ser saludables, ni por comer una ensalada somos saludables. Lo importante es los hábitos en conjunto. Perfecto, Cami, muy clara ha sido.